Hola mis cuerditos, soy Marek por si no me conoces. Hoy te comentaré del extraño después de la vida de Jeremy Bitham. Los filósofos tienden a ser personas excéntricas. Diógenes vivió en un barril, Sócrates se acercaba a la gente desprevenida en la calle y los involucraba en un debate filosófico. En cualquier momento, en cualquier lugar, Jeremy Bitham no fue una excepción a esta tendencia. Nunca más, se dice, se cuenta que... Filósofo británico de finales del siglo XVIII y principios del XIX, Bitham se adelantó mucho a su tiempo, abogó por los derechos de las mujeres en un mejor trato a los homosexuales y los derechos de los animales. Es uno de los fundadores del utilitarismo, la filosofía cuyo principio básico es hacer el mayor bien para la mayoría de las personas. Bitham también fue el fundador espiritual del University College of London, lo que significa que, si bien no jugó un papel indirecto en su fundación, sus filosofías influyeron mucho en quienes lo hicieron. Este tipo de cosas parece ser parte del curso de un gran pensador de la Ilustración. La voluntad de Jeremy fue donde realmente brilló la excentricidad. Se dice, se cuenta que, de la voluntad de Jeremy, el autoícono. El testamento de Bitham contenía una estipulación de que, tras su muerte que se produjo en 1832 a la edad de 84 años, su cuerpo sería disecado y su cabeza removida. Luego le quitarían la carne de los huesos. Los huesos deberían estar vestidos con su atuendo habitual, que se rellenaría con paja para darle la apariencia de vida. Mientras tanto, su cabeza iba a ser mumificada y luego colocada sobre sus restos conservados. Luego, toda la momia debería estar sentada en una caja de vidrio y de madera llamada autoícono. Aparentemente, la gente en la antigüedad tenía algo para exhibir los cadáveres. Originalmente, uno de los discípulos de Bitham, un hombre llamado Tomás Sutwood Smith, era dueño del autoícono. La UCL lo adquirió en 1950, para los aniversarios 100 y 150 de la universidad. Se presentó el autoícono de Jeremy. Figuraba como presente, pero no votante. Bitham originalmente pretendía que su cabeza fuera parte de la pantalla. Tomás Sutwood Smith empleó un método de conservación experimental. La cabeza se colocó debajo de una bomba de aire, sobre un recipiente lleno de ácido sulfúrico. Luego usó una bomba para extraer el líquido. Si bien fue técnicamente exitoso, el esfuerzo resultó en que la cabeza se viera distorsionada y fea. Entonces, se hizo una imagen de cera y se colocó encima del esqueleto de Bitham. La cabeza preservada se colocó entre los pies de la momia. La cabeza preservada se convirtió en un objetivo de bromas por parte de los estudiantes de la universidad. Una vez, según cuenta la leyenda, fue robado y retenido a cambio de un rescate. Y las ganancias del atraco se destinaron a obras de caridad. Una leyenda dice que la cabeza aparece en el casillero de una estación del tren. Y otra la utiliza para prácticas de fútbol. Lo más probable es que la cabeza se haya quitado de la exhibición debido a preocupaciones éticas sobre la exhibición de restos humanos y debido a preocupaciones sobre la preservación. Ahora se almacenan en el Instituto de Arqueología de la UCL en un almacén con clima controlado. ¿Por qué lo hizo? En cuanto a por qué Bitham conservó su cuerpo de una manera tan extraña, nadie está muy seguro. Podría haber sido una especie de broma, una burla de las creencias tradicionales en torno a la muerte. Podría haber sido debido a un sentido inflado de importancia personal. O tal vez fue el resultado del antiguo impulso de preservar el legado de uno. Nadie lo sabe con certeza, pero Jeremy Bitham en su autoícono sigue siendo un testimonio extraño y macabro de un hombre y su filosofía que fundó. ¿Tendrías a Bitham en decoración de tu casa? Hola, soy Marel Sosa por si no me conoces. Ojalá te haya gustado mi aportación. No olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu like. Gracias.